hola amigos de youtube hoy quiero hacer este vídeo por qué para confirmar como ganar dinero por la línea primero más que todo es que es tengo una página que yo encontré hace una semana estoy investigando que no estoy seguro si es paga o no este se llama myflixchop en la línea punto com es por eso no sé si es por el que estoy haciendo este vídeo porque hay páginas que sólo robando gente ese no es bueno es por eso que este es mi primer día aquí pero no he hecho no he sentado pero si si la gente dice que si funciona como aquí dice hay unos comentarios la gente está mandando que dice que si funciona vamos a ver el primer a personas que que está recomendando que por eso estoy casi estoy confundida pero si voy a hacer otro vídeo este es el 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 prueba de pagos si ellos pagan aquí tengo una persona dice así por el último año he racked up a considerable amount of debt and uh starting to take its toll so you know i was thinking i need a little bit of extra cash so i looked up my flex job dot com and uh it's really cool uh i've actually done some work on there and have been able to pay my bills been able to start paying off my debt and uh it's been a great experience for me so uh hopefully it's good for somebody else out there i really um feel like i've benefited from it and it's been great so myflexjob.com gotta love it ok entonces así dice que de esta página así funciona pero si tu ya lo sabes esta página que sea dame un comentario para que juntos vamos a trabajar con ellos y yo tengo una de unas páginas que si yo he recibido dinero con ellos como como unos cuantas cheques ya y si quiere trabajar conmigo en esta página yo voy a dejar abajo este vídeo para que tu puedes registrar totalmente gratis sin pagar ningún centavo este ese si yo recomiendo que si ellos pagan ok aquí tengo en la página donde yo estoy ganando dinero ahorita yo tengo 31 dólares con 92 centavos y vamos a ver las pruebas de los cheques de los cheques que yo he recibido para que yo no miento ah que si yo he recibido ah dinero con ellos aquí dice pagamos pagos aquí dice ah yo he recibido el primer pago es 31.93 centavos el segundo cheque es 20.79 centavos y es por eso si quieres ah ganar conmigo es el prueba que yo tengo ahora vamos a ver otro vídeo la persona dice que si funciona ah ah i wanted to give my honest review of myflexjob.com i needed to make some extra cash to really just help pay my bills and make ends meet so i started working about four or five hours a week on myflexjob.com and it's been just awesome i love the flexibility that i can utilize in the schedule and the extra money that it's bringing in i can't say enough great things about it so go check it out ok ahi esta ah otra persona estaba recomendando que si funciona entonces ah por ahora ah 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 bueno si tu vas a seguirme aqui en este aqui se llama myflexjob.com este aqui vas a escribir tu nombre tu y correo electronico numero de telefono la direccion la direccion en que pais estabas este que experiencia tienes y al ultimo vas a registrar aqui hasta ese boton cuando ya estas registrado y dice que totalmente es gratis si es cierto es gratis pero no estamos no estamos seguros que si ellos pagan pero si yo he recomendado como vuelvo a repetir yo he he ganado unos dinero con unos ah con una pagina que yo tengo ah ellos si pagan si quieres ah ganar ganar dinero conmigo si hagas click aqui en el link abajo este video espero que ganes dinero en linea si tienes unas preguntas o si quieres ver esta pagina como como voy con ellos yo voy a hacer otro video ahi voy a explicar si ellos pagan o no para que que trabajamos juntos con ellos eh comenta te si tienen una pregunta y yo te responde ah cuando yo voy a recibir tu mensaje gracias 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 gracias